En el mundo existen un sinfín de insectos con características sorprendentes que los hacen únicos y muy impresionantes para el ojo humano. Insectos que son capaces de camuflarse, hasta especies que cuentan con colores muy brillantes e increíbles estructuras por todo su cuerpo que hacen que tengan grandes habilidades. Así que quédate porque estás a punto de presenciar los insectos más raros de todo el mundo. El primer puesto se lo lleva la hormiga panda, de nombre científico Euspinolia militaris. Es una especie de artrópodo que pertenece a la familia Mutilidae, descrita por primera vez en el año 1938. Y bueno, este ejemplar se caracteriza por tener los colores de un oso panda, de allí parte de su nombre, físicamente. Como todo mutilido, tiene un gran parecido con las hormigas, pero no lo es, está mucho más emparentado con las abejas. Y sé que su nombre suele sonar un poco confuso, ya que es hormiga panda, pero nos llevamos la gran sorpresa de que no es una hormiga. El dimorfismo sexual de esta especie es muy notorio. Las hembras carecen de alas y poseen una mayor cantidad de pelillos en su cuerpo que los machos. También resaltar que esta especie es endémica de los bosques de Chile, especialmente de la región Coquimbo. En segundo lugar, es nada más y nada menos que el grillotopo, o también llamado alacrán cebollero, de nombre científico grillotalpa grillotalpa. El grillotopo recibe este nombre debido a su extraña forma parecida a la de un grillo, y también por sus acciones que recuerdan bastante a las de un topo. Este insecto pertenece al grupo de los grillos y de los saltamontes. Poca relación tiene con los mamíferos insectívoros como los topos y los cerizos. Es un insecto de gran tamaño, con un cuerpo robusto recubierto de abundantes finos pelos. Es de color entre rojizo oscuro y marrón. Este extraño insecto cuenta con unos diminutos ojos rudimentarios, dos cortas antenas y su abdomen acaba en dos grandes y puntiagudos cercos. El grillotopo es un insecto excavador, que pasa mucho de su tiempo bajo tierra, excavando largas madrigueras. Tienen piezas bucales bien desarrolladas, que les permite roer las duras raíces de las plantas. Aunque estos insectos dedican más tiempo a cazar pequeños invertebrados del suelo. El tercer lugar se lo lleva la mantis fantasma, de nombre científico Filocrania paradoxa. Es una especie con un hermoso cuerpo en forma de hoja. Usualmente es de color café oscuro, pero también puede ser color arena, café claro o incluso verde. El hábitat natural de la mantis fantasma está en Madagascar y África continental. Esta especie imita hojas con su cuerpo cubierto de decoraciones. En su cabeza tiene un cono asombrosamente asimétrico que le ayuda a distorsionar el contorno de su cuerpo. Esto para parecerse más a una hoja. En la naturaleza come principalmente presas voladoras, como las moscas. Por lo tanto, si tú tienes una de mascota, es preferible que le des de comer moscas en vez de grillos. Las presas deben ser aproximadamente del tamaño de la cabeza de la mantis. Como cuarto lugar, tenemos a la mariposa Atlas, de nombre científico Patacus atlas. Esta mariposa es la más grande del mundo. Tan solo la envergadura de sus alas va desde los 25 hasta los 30 centímetros. Las hembras liberan feromonas a través de una glándula que se encuentra en el abdomen. Estas feromonas atrena a los machos que perciben el olor con sus antenas que parecen plumas de gran tamaño. El cuerpo es pequeño en comparación con las alas. Las alas delanteras y posteriores tienen un patrón similar, siendo de color rojizo-marrón con negro, con líneas de color blanco, rosa y púrpura, y una típica ventana triangular bordeada de negro. Las alas anteriores tienen bordes protuberantes apicales y la parte inferior es más clara. En el último puesto tenemos al gorgojo jirafa, de nombre científico Trachelophorus girafa. El gorgojo jirafa es un insecto endémico de Madagascar. Su nombre se deriva de su cuello extendido, parecido al de una jirafa común. Es un herbívoro y no es muy conocido. Es sexualmente dimórfico, con el cuello del macho siendo comúnmente dos o tres veces más grande que el de las hembras. La mayor parte de su cuerpo es negro, con un color rojo cubriendo las alas. La medida total del cuerpo del macho es de aproximadamente 2.5 centímetros. Su cuello extendido es una adaptación que le ayuda en la construcción de su refugio y en las peleas. Cuando llega el momento de anidar, la hembra enrolla y asegura una hoja de la planta. Después deposita un único huevo dentro del tubo. Finalmente, corta el rollo de la hoja restante para preparar la construcción del huevo. Y bueno gente, hasta aquí ha llegado este video. Espero te haya gustado mucho. Si fue así, no olvides suscribirte, dejar tu like y también activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba video. Sin más por el momento me despido. Yo soy el César Hace Vlogs y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.